estamos aquí felizmente esperando pacientemente el avioncillo que va del paso texas hacia Phoenix Arizona junto con la panzona de la narizona y en un momento estaremos transmitiendo en vivo desde Juchipila Machuquila ahí están los vuelos arrivals y aquí están los que se van es el de Phoenix el de Phoenix ese es el 57 54 busquenlo rápido busquenlo busquenlo ya pasó y ahí está la tripulación mira está la tripulación esperando pacientemente a mi suegra no se raja ahí está vellanita y ahí está Felipita señorito locutor bueno como dice Topollillo es el de ganas y la fortuna estará a tu lado y si no a seguir trabajando con tres trabajos sí señor mejor consejo no puede haber aquí delgabilanet.com el que no le entendió que lo repita tres veces el vídeo por favor afar no Vanessa las 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 los